Es una enfermedad multisistémica, me comentaba mi doctor. Me gusta pues, trayéndote las exclusivas que a ti te gustan. Activa la campanita y entérate primero. Muchas cosas de Azteca, no he recibido más que amor y cariño de todos. Gracias compañeros. Te queremos, te extrañamos. Muchas gracias, ahí está. Ricardo Cazares reaparece y comparte cuál es su estado de salud. El conductor de Venga la Alegría atravesó serios problemas en cuanto a su salud, razón por la cual tuvo que estar respirando con ayuda de un oxígeno. Sin duda alguna, su situación puso en alerta a sus miles de seguidores, siendo hasta este lunes 24 de agosto que a través de un enlace que compartió detalles de cómo se encuentra hoy en día. Estoy emocionado después de cuatro semanas de poder hablar con ustedes. Muy contento, contarles que pues me pegó fuerte, me dio neumonía, me pegó en varios órganos. A pesar de la difícil situación, Cazares está agradecido con Dios, pues muchas familias no pueden contar la misma historia. A pesar de eso sé que soy muy afortunado, sé que hay 60 mil familias que no pueden contar la misma historia, pero recuperándonos poco a poquito, muy lento. Ricardo, quien a través de las redes ha recibido muchas porras, comentó que sigue adelante con su oxígeno y con sus medicamentos. Pues acá andamos compañeras, con mi oxígeno, mis medicamentos, con mi sol que también pues le dio fuerte, pero me ha apoyado muchísimo. Resaltando cuál es la razón por la que tuvo que recibir oxígeno. Estoy con oxígeno porque me dio neumonía. Estás con oxígeno porque te dio neumonía, vimos que ya te quitaste tu barba de náufrago, lo subiste a través de las redes sociales. Es debido a la incertidumbre de cómo le pegará dicho virus al cuerpo que se sigue pidiendo no salir de casa, al menos que sea de fuerza mayor, reconociendo que en la actualidad no solo se vive una pandemia, sino dos. Yo creo que en un país como el nuestro tenemos que salir a trabajar, porque son dos pandemias las que nos dan, la económica y por supuesto la de salud. Pero a pesar de todo, las medidas son las que no se pueden olvidar. Pero las medidas no nos podemos olvidar, tenemos que estar bien concentrados. Ahora hay que tener un poco más de concentración, no tocarnos la cara, la sana distancia. En cuanto a esas personas que se quejan por usar la máscara ya que les cuesta trabajo respirar, Ricardo sentenció que más trabajo cuesta respirar con neumonía o con el tanque de oxígeno. Hay mucha gente que escucha decir, es que me cuesta trabajo respirar con la máquina. Créanme que cuesta más trabajo respirar con neumonía. Claro, Richard. Créanme que cuesta más trabajo respirar con el tanque. En breve compartió cuál fue el último reporte médico. Sigo con neumonía, digamos la última parte de la neumonía. Tengo que seguir con oxígeno 7 horas al día. En la misma resaltó una de las secuelas que le ha dejado este padecimiento. Traigo acá una cosa para poder hablar, me afectó las cuerdas. Ahorita me puse este medicamento para poder hablar bien con ustedes. Compartió que seguirá con ayuda del oxígeno para erradicar la neumonía, para así poder continuar con los siguientes males. Pues hay que seguir con el oxígeno, esperar a que se vaya la neumonía. Y entonces atacamos las taquicardias, el tema de la voz, el tema muscular, etcétera, compañeros. Finalmente, aunque no quiso que este encuentro fuera triste, el sentir de sus compañeros se hizo presente. Quiero que sea un enlace triste. No, no, al contrario, decirte que aquí te estamos esperando con todo tu talento, tu inteligencia, tu juventud, tu fuerza. Ya estás suscrito al canal, activa la campanita para que te lleguen nuestros videos. Trabajamos para ti con amor, el equipo de Me Gusta Pues.